Lady May deja a Lord Loxley Loxley chantajeaba a Edgerton por un lugar en el comité de abastecimiento Lo planeó todo, señor Edwards Y logró inculpar a Harry ¿Qué quiere de mí, señor Edwards? Deme la evidencia para acabar con Loxley Lo quiero detrás de las rejas ¿Crees que Frank Edwards me asusta? Ahora vámonos ¡Alto ahí, Loxley! ¿Qué planeas hacer? ¿Golpearme como lo hiciste con ella? Si quieres intentarlo, lo haremos aquí mismo Revivimos los últimos episodios de Mr. Suffering Sábado a las 22